Música Cerca de 300 estudiantes se unieron la mañana de este martes en la Marcha por la Paz, una actividad que realizan desde hace tres años para hacer un llamado a la población y poner un alto a la violencia y buscar una convivencia pacífica. Bueno, el objetivo hace, esta es la tercera marcha, es el tercer año consecutivo que lo hacemos, el motivo es concientizar, digamos, a toda la comunidad de la importancia de vivir en paz, los temas, de hecho, todos son, no estrictamente lo que es la paz en sí como paz, sino todo lo que es la convivencia social, ¿verdad?, de la comunidad, el poder este convivir incluso con la naturaleza, hay temas sobre lo que es la convivencia en la naturaleza, la familia, el diálogo, todo esto que es importante para una comunidad pacífica. La actividad reunió alumnos de cada uno de los grados, quienes comentaron el significado que tiene para ellos la convivencia comunitaria y cuál es su motivación. La violencia comunitaria es como compartir con los vecinos y hacer eso, con los vecinos algo así. Vivir en paz y armonía. Estoy haciéndola porque quiero que la violencia en las comunidades se acabe. Yo quiero que en cada comunidad no haya violencia, se haga amor, se haga amor. Además, se hizo presente la banda de la Escuela Villaligia y un grupo de adultos mayores vecinos de la zona para apoyar y ayudar a llevar el mensaje. Queremos que todos, que sea un pueblo, que haya paz, para ver si hay más paz y menos drogas. Queremos ver un cocorí limpio, no queremos ver más sociedades. Luego de la caminata, se continuó con un acto cultural con el grupo Huellas Crew, bailes, representaciones, venta de comidas y la participación de un sacerdote, quien brindó una charla sobre la importancia de la convivencia. ¡Gracias!